Todos los que van aquí son mis cómplices y se han concierto. Vamos o vamos por la candidatura de Estado de Ecuador. Y lo vamos a votar. Lo vamos a votar. Y imagínense ustedes, imagínense. Yo siempre les digo a los clientes que para poder ver las cosas diferentes, tenemos que optar por gente diferente. Y es comentar algo que acá al lado. Que con ello, bueno, los de Fremde han sido mucho más críticos y disruptivos con los seguidores. Y yo les digo que el candidato que tenía trae muchos funcionarios de la actual administración. Trae muchos funcionarios de la anterior administración. De tal manera que, en cada caso, remoto, remoto, que no vas a ganar, que yo voy a ganar. En cada caso, el que se gana, esa administración estaría compuesta por gente de la actual administración y gente de la anterior administración. Y más de los mismos, chávez, chávez. Nosotros queremos que el candidato continúe igual a la mejoradora. Y la gente no. Es por ello que tenemos que optar por gente diferente. Nosotros hemos estado trabajando. Yo no le voy a hablar ahorita ni de los adultos mayores. Ni le voy a hablar tampoco de las personas que cuentan con alguna discapacidad. Ni le voy a hablar tampoco de los indígenas. Ni le voy a hablar de la tierra de familia. Ni le voy a hablar de los desplazados de la tierra. Ni le voy a hablar de los pescadores. Ni le voy a hablar de los mineros. Ni le voy a hablar de los agricultores. Ni le voy a hablar de los ganaderos. Ni le voy a hablar del comercio. Ni le voy a hablar del turismo. Simplemente, le voy a hablar y le voy a comentar lo que hemos sentido en esta campaña. Lo que hemos sentido. Y yo ya lo dije. Ayer, que es de bien, me llamaba mucho la atención. Estaba leyendo los medios de comunicación. Y de repente aparece por ahí un equipo de mujeres, heroínas. Un equipo de mujeres que les dicen las rateadoras. Las rateadoras. ¿Qué hacen esas mujeres? Están buscando a sus familiares desaparecidos. Generalmente tienen hijos o hijas desaparecidas y desaparecidas. ¿Qué están haciendo? Se van al campo. Se van a la sierra. Y están descargando, descargando y descargando. Porque la mayor ilusión de ellas, en este momento, es encontrar a sus hijos o a sus hijas. No importa que estén muertos. Pero quieren conocer la verdad. Y me llamó mucho la atención un dato que ellos dijeron. Aquí en Ciudadón, hay alrededor de 1.600 desaparecidos o desaparecidas en este sexenio. 1.600 y centros humanos. 2.600. 2.600.